Mercado de órganos y modificación de la ley Justina, ¿sí o no? La ley Justina es fantástica y hay que aplicarla. Y el mercado de órganos es fantástico y todo el mundo cree que es que te van a sacar en la calle, te van a cortar en pedacitos y te sacan un riñón. Maikey, de los Estados Unidos, bebió demasiado y necesita un hígado nuevo. Y ahora en Entre Ríos, falta Luciana. Sofí, de Francia, sufrió un infarto y necesita un trasplante de corazón. Y ahora en Córdoba, todos buscan a Mateo. Sean, de China, llevaba 30 años fumando y el médico le recomendó buscar nuevos pulmones. Y ahora en Argentina, todos los niños corren peligro. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. No permitamos que legalicen la venta de órganos. Alejemos a mi ley de nuestros hijos.